Puebla la autopista mea que Puebla se encuentra cerrada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 45, informo Capuf, de acuerdo con reportes, la medida es por un incendio en una camioneta. FED, México Puebla, atienda indicación vial, escribió la Policía Federal Cuerpos de Bomberos está en el sitio para apagar la conflagración, esta nota incluye información de, reforma en esta nota, siniestro carretera México Puebla incendio camioneta.